A nuestra plática hermanos vamos al tercer tema de hoy de este mes de mayo estamos hablando acerca de los tiempos de Dios Cuántos han más o menos entendido el concepto espero que ahorita con esta plática y la que viene acabemos de entender bien este concepto De qué se trata cuando hablamos de los tiempos de Dios nuestro versículo que nos está acompañando es el salmo 31 15 que dice En tu mano están mis tiempos es decir las épocas por las que voy viviendo a lo largo de esta vida aquí en la tierra En tu mano están mis tiempos y hace una petición el salmista en este salmo líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores Establecimos esta verdad desde la primera plática hablando acerca de nuestros tiempos Hablando de cada etapa que pasamos en nuestra vida Mi vida está formada por tiempos ya entendimos este concepto mi vida nuestras vidas están formadas por tiempos Es decir por épocas niñez juventud adolescencia adultez madurez soltería casados este vueltos a casar en fin Tenemos tiempos cada época de nuestra vida representa un tiempo y esos tiempos esos tiempos como dice este salmo Pueden estar en las manos de Dios Vuelvo a insistir en esto no es que de manera automática estén en las manos de Dios Si yo no los pongo en las manos de Dios mis tiempos no van a estar de manera automática en las manos de Dios Yo tengo que poner voluntariamente cada época de mi vida en las manos de Dios Por eso les digo pueden estar en las manos de Dios si es que nosotros decidimos ponerlos en las manos de Dios Cuál es la otra opción la otra opción dice el salmo 31 es que nuestros tiempos estén en mano de nuestros enemigos Y de nuestros perseguidores solamente hay dos opciones mucha gente de manera inconsciente tal vez Ha decidido poner sus tiempos en las manos de sus enemigos unos enemigos que no necesariamente se ven mal No estamos hablando de cosas así espantosas y monstruosas pero poco a poco muchas cosas del mundo Nos pueden ir desviando la tensión del reino de Dios y al final acabarán alejándonos de la mano de Dios Nuestro mismo trabajo el trabajo que tenemos de donde proviene toda nuestra el sustento que Dios nos da Ese mismo trabajo que es una bendición en la mano de Dios por supuesto se puede convertir en una maldición en las manos del enemigo El entretenimiento familiar también se puede convertir en un enemigo El mismo amor por nuestra familia si no está puesto bajo las bases de la mano de Dios se puede llegar a convertir en uno de nuestros enemigos Los deportes las competencias nuestra misma escuela nuestra vida académica todo esto no es que sea malo necesariamente Pero si no está debidamente puesto en las manos de Dios pueden llegar a alejarnos por completo en alguna de nuestras épocas En alguno de nuestros tiempos en nuestra vida los buenos tiempos que vienen de la mano de Dios Si no logramos captar la importancia de poner los tiempos de Dios sobre nuestros tiempos hermanos podemos caer fácilmente en mano de nuestros enemigos ¿Se entiende esto? Ok por eso el cristiano debe de entender muy bien este concepto Mi vida está formada por tiempos y esos tiempos pueden estar en la mano de Dios Mi oración es que todos los que estamos acá los que nos ven en casa los que escuchen este mensaje Puedan decidir de manera voluntaria poner sus tiempos en las manos de Dios Ya hablamos del tiempo de buscar de Dios Algunos buscaron a Dios les llegó ese tiempo de Dios durante su infancia Algunos durante su adolescencia juventud adultez Algunos ya inclusive hasta en su senectud ya personas ancianas que apenas conocieron del Señor Llegó el tiempo de buscar de Dios pero llegó llegó depende en qué momento nos estamos moviendo Hablamos el tiempo hace ocho días de saber esperar en Dios De saber esperar y esperar en Dios no significa cruzarnos de brazos y estar pasivamente Sino confiando en las promesas del Señor haciendo lo que tenemos que hacer Pero esperando que el Señor va a hacer su voluntad Vamos a hablar ahora del tercer tema que es tiempo de permanecer en Dios Es diferente esperar Esperar es saber algo específico en un momento específico Permanecer es un verbo constante Tenemos que estar todo el tiempo permaneciendo en el Señor Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan Juan capítulo 15 Todo ese capítulo precioso Leanlo en sus casas si gustan de tarea El capítulo 15 de Juan es muy bonito y nos habla De esta importancia de aprender a permanecer en el Señor El versículo 4 dice Si no permaneceréis en la vida Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí El versículo 10 dice Si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Y en el versículo 19 nos hace una advertencia Para cerrar esta idea de aprender a permanecer en el Señor El 19 dice Si fuerais del mundo El mundo amaría lo suyo Es decir estarías a todo dar con el mundo Pero porque no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso el mundo os aborrece A lo largo de este capítulo 15 Jesús nos enseña la importancia de entender este tiempo hermanos ¿Cómo embona este tiempo de permanecer en Dios en nuestros tiempos? Este tiempo empieza cuando nos hacemos cristianos Cuando reconocemos a Cristo como Jesús Como Señor, como Salvador Y en ese momento como dice Pablo Fuimos injertados en el tronco principal ¿Verdad? Pablo hace la referencia del olivo principal Este refiriéndose al pueblo de Dios Dice nosotros fuimos injertados Ya estamos agarrados del tronco principal Cuando somos parte de las ramas Los branches que se van extendiendo Nos vamos nutriendo y alimentando Del tronco principal que está sumergido Con raíces en la tierra ¿Verdad? Las manzanas no están directamente en la tierra Las manzanas son producto De las ramas que se extendieron Y de ahí están recibiendo su alimento Para poderse producir Por eso nos habla acerca de permanecer Permanecer en Él En todos nuestros tiempos En todas las épocas de nuestra vida Este seamos niños, jóvenes, adultos, solteros Casados, trabajadores, empresarios En cada uno de nuestros tiempos Debemos de permanecer en Él Vamos a ver tres conceptos hermanos En estos tres versículos Y oro al Señor Para que podamos captar Estos tres conceptos Que nos habla aquí Jesús Acerca de la importancia De permanecer en Él El versículo 4 La primera enseñanza que tenemos Es que por nosotros mismos No vamos a sobrevivir hermanos Nosotros mismos Por nosotros mismos No vamos a sobrevivir espiritualmente No tenemos la fuerza No nos podemos nutrir Solamente si estamos separados de Dios Dice el versículo 4 Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Cada uno de nuestros tiempos O etapas Deben demostrar frutos de Dios ¿Qué es lo que podemos esperar Del tiempo? Por ejemplo cuando La etapa de los niños ¿Verdad? Estamos hablando de 0 a 11 años Vamos a decir ¿Qué fruto esperas que tu hijo O tus hijos Desarrollen en ese tiempo de su vida? ¿Para qué les gusta? Les ayudo con la más fácil Obediencia Todos quisiéramos que durante Esos primeros años Nuestros hijos aprendieran O mostraran el fruto De la obediencia ¿Qué otro? ¿Qué esperan de sus hijos En esa edad? Respeto Que aprendan a respetar Excelente edad Para enseñarles respeto ¿Qué otro fruto esperamos de ellos? Responsabilidad Ya a esa edad Los niños ya empiezan a aprender A ser responsables De sí mismos De su ropa De sus cosas De todo lo que tienen que hacer Ya empiezan a ser responsables Ya están en la escuela Ya se responsabilizan De sus mochilas Y todo eso Este Así es que esperamos responsabilidad ¿Qué más dijeron? Honestidad Modales ¿Verdad? Que aprendan a comportarse A saludar Buenos días Buenas tardes Gracias Con permiso Buen provecho Hasta luego Buenas noches Bye bye Tatán Modales Que sean honestos Que sean honestos A decir la verdad Que no mientan Que no se acostumbren A andar diciendo mentiras Tratando de Encubrir cositas Por acá Honestidad ¿Qué otra cosa esperamos De esa etapa De esos niños? ¿Nada más? Limpieza Oye Eso es muy importante Eso es un buen fruto Que podemos esperar De ese tiempo De la vida De una persona De un niño Que aprenda a ser limpio Qué bonitos los niños Que son limpiecitos ¿Verdad? Inclusive para sus tareas Para sus Hay Aquí hay maestros Sí, Chely Este es maestra ¿Verdad? Ahí te das cuenta Cuando te llega la tarea ¿No? A ver la tarea Hijo Llegaron las tareas Hasta con pedazos De jamón todavía De fijolazo Ahí ¿Verdad? Y otras muy ordenaditas Muy limpias Muy bien Necesitas Simón Tú eres maestro También Lo viviste ¿No? Hay niños Que aprenden Esto se aprende En la casa Estos son frutos Que esperamos En ese tiempo Específico De niñez Si hablamos Del tiempo De la adolescencia ¿Qué fruto Esperamos En la adolescencia Hermanos? De nuestros Adolescentes Madurez Empiezan a madurar Ya dejan De hacer berrinches Se supone Que tienen que Dejar de hacer Berrinches Se supone Que ya no Andan nada más Ya no Ya son adolescentes Madurez ¿Qué otro fruto Esperamos De los adolescentes? Comedimiento Muy bonito fruto Ese Muy bonito O sea Que aprendan A comedirse ¿Verdad? Decían Los mayores Una persona Una persona Comedida Cabe en cualquier Lado Escucharon Algunas veces Una persona Comedida Cabe en cualquier Lado Y si es Es muy bonito Cuando un jovencito Sobre todo jovencito De esa edad Ven a una persona Este Batallando con algo Y corren Inmediatamente Le puedo ayudar Le puedo ayudar Hacen cualquier cosa Muy bonito Fruto Agradecimiento Agradecimiento Los jovencitos Adolescentes Que aprendan A decir gracias Que aprendan A decir gracias Ahora Se sientan A comer Oye Gracias Gracias mamá Gracias Por los alimentos Gracias Por lo que Pusiste en nuestra mesa ¿No? Agradecimiento Importantísimo En ese tiempo En ese tiempo ¿Qué otro? En los jóvenes Adolescentes Carlitos Que aprendan A depender De Dios Precioso fruto ¿Verdad? A esa edad Por eso están Allá los chicos De la CIA SVG Aprendiendo Que deben De depender De Dios Esos son frutos ¿Se dan cuenta hermanos? Ahora Son frutos En la niñez Frutos en la adolescencia Frutos en los jóvenes Ya mayores De 18 años Ya se graduaron De high school Ya están yendo A la universidad ¿Qué esperamos ¿Qué fruto Esperamos ver En ese tiempo De la vida De los jóvenes? Humildad Humildad ¿Verdad? Que aprendan A que le bajen Dos rayitas Porque a veces Ya se salieron De la high school Ya se sienten La mamá De Tarzán Ya están trabajando Haciendo hamburguesas Ya traen Cien dólares En la bolsa Y sienten Que le pueden Gritar al papá Yo traigo aquí Fe Viaje fe A mí no me va No, 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 no Humildad Humildad Dios te está Bendiciendo Aprende ser humilde ¿Verdad? Y ese fruto Le va a acompañar Por el resto De su vida Independencia Dijeron también Por acá Creo Que aprendan A ser un poco Independientes Pero la independencia Hermanos Viene junto Con Otro fruto A ver si alguien Lo adivina La independencia Viene con Responsabilidad O sea No es decir Ya me voy Ya No te soporto Ya voy a hacer Mi vida Y ya me voy Y ya se fue Pa Me mandas Para la renta Pa Me mandas Para la comida Pa Me depositas Me pagas La seguranza Del carrito Me das Palajas Eso no es Independencia Eso no es Independencia Si te vas A independizar Es porque Ya tienes La capacidad De hacerte Responsable Por ti mismo Es que Ya sabes Ya trabajas Y sabes Lo que cuesta Ganar el dinero Y sabes Lo que cuesta Administrar El dinero Poquito Mucho Que tengas Probablemente Tus padres Te apoyen Al principio Por supuesto Que sí Pero hay que Aprender A ser Independientes Pero con Responsabilidad Ese es Un fruto Que esperamos Ya de los Jóvenes ¿Hay alguno Más? ¿Qué les parece Santidad? Esperamos Santidad En los Muchachos Por supuesto Estamos hablando De jóvenes Cristianos Esperamos Que aprendan La santidad Simón Así es Que pongan Su propio Fundamento Que aprendan La convicción De quienes Son Soy cristiano ¿Por qué Soy cristiano? Porque mis Papás Van a la Iglesia No Soy cristiano Porque yo Tengo Mi propia Convicción Y a esa edad Ya los jóvenes Ya pueden Tener su propia Convicción Cuando Estamos casados Hermanos Ese es otro Tiempo Como casados Los casados Los matrimonios ¿Qué fruto Podemos esperar De nuestros matrimonios? Híjole Ahorita aquí va a llover Compromiso Compromiso No es el anillo De compromiso Y te quieres No, no, no O sea Estamos en las buenas Y en las malas Papacito Aquí nos vamos A compromiso ¿Qué otro? Respeto Respeto Ay A veces Respeto Es un fruto Que tiene que Brotar De un matrimonio Cristiano Benji Fidelidad Fidelidad ¿Cuántos Dijeron amén A fidelidad? Dos Ok Consideración Considera El trabajo De tu esposo Considera El trabajo De tu esposa Nos consideramos Uno al otro Y podemos Ir caminando Juntos ¿Para quién Le es muy fácil El matrimonio? ¿Quién puede decir? Para mí El matrimonio Es piece of cake Para nadie Para nadie El matrimonio Es difícil Muchachos Solteros Oiganlo El matrimonio Es difícil Es más allá De la luna de miel La luna de miel Dura tres días Cuatro Si te va bien Un crucero Te vas de cinco Pero después De una semana Dos semanas Ya el matrimonio Empieza con sus propias Luchas Y tenemos Y tenemos Que mostrar Frutos Frutos Que nos puedan ayudar A afianzar Ese matrimonio ¿Qué otro fruto Para el matrimonio? Buena comunicación ¿Sí? Por supuesto Échale Échale Escuchen esto Escuchen esto Hermanos Escuchen esto Por favor En mi tiempo De niñez Dice Dice Carlitos Me llegó El tiempo De buscar De Dios Y lo conocí Dios se reveló A mí Pero llegó Otro tiempo De la juventud Y ni esperé En Dios Ni permanecí En Dios ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta De lo que está pasando Con nuestros niños? Ellos ahorita En su edad De niños Están aprendiendo A buscar de Dios Los maestros Se desviven Y los padres Se deben desvivir Porque los niños Busquen de Dios Para afianzarlos Porque si solamente Nos conformamos Con traerlos A la iglesia En el tiempo De nosotros Dice Carlitos Llegó un tiempo En mi vida En que me alejé De Dios Porque no Entendió En ese tiempo Que había un tiempo De permanecer En Dios Y si nosotros No inculcamos En nuestros hijos Ese tiempo De permanecer En Dios Se nos van A desbalagar Se nos van A ir Dios es grande Y misericordioso Y en su misericordia No los va a volver A traer Y va a regresar Ese tiempo Otra vez Pero ya van A venir Medios golpeados Medios Catorreados Y ya Medios Así es que es Muy importante Hermanos Todos nuestros tiempos Nuestro tiempo Como empresarios Nuestro tiempo Como trabajadores Nuestro tiempo Como empleados Nuestro tiempo Inclusive de soledad De divorcio Si es que ya no tienes A tu pareja Todos nuestros tiempos Deben de aprender A que debe de haber Un fruto En medio de ese tiempo Debe haber fruto Aun los cactus En el desierto Dan frutos Aun las hierbitas En medio del desierto Dan fruto En medio del calorón En medio de la sequía En medio de las grietas Aun Esas plantitas Llevan fruto Jesús está hablando De que si nos separamos De él No vamos A sobrevivir Si no aprendo A permanecer A que mi dependencia Viene de Dios No voy a sobrevivir No voy a poder Dar esos frutos Si mis hijos No los tengo Yo agarrados A la vid principal Entendiendo Que son ramitas Si los arranco De la vid principal Si les privo De la bendición De recibir La palabra de Dios No van A sobrevivir Se van a secar El que no permanece En mí Se seca Punto Es sencillo No hay mucha teología Ni hay mucha ciencia En esto hermanos Ahora nosotros Estos frutos Que estamos mostrando Y que queremos Que muestren Los que ustedes dijeron Verdad En los matrimonios La paciencia La bondad La longanimidad La templanza Longanimidad Tiene que ver Con persistir No tiene que ver Con longaniza Tiene que ver Con persistir Esa es longanimidad Que te estiras Verdad Y ese es el matrimonio Ay a veces La cuerda Se estira Y se estira Que parece Que se va a reventar Bum De pronto otra vez Ay mi amor Como te quiero Si verdad Perdóname Ay tú también Perdóname Ay vente mi amor Ya Se dio la tensión Y de pronto Por las mismas cosas De la vida Empieza otra vez La cuerda Estirarse 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 Esa es la longanimidad Saber resistir Saber sobreponerse A las situaciones Que van pasando Estos frutos No tienen nada Que ver hermanos Con religiosidad No tiene que ver Con convertirnos En ratones De iglesia Si estos frutos Los vemos En estas etapas De nuestras vidas Y aprendemos A enseñarles A nuestros hijos Y a mostrarlos Nosotros Porque estamos Agarrados De la vid Principal Hermanos Seremos Verdaderamente Felices Viviremos En paz Con nuestras Familias Con nuestros Semejantes Y sobre todo Con Dios Ese es el propósito De la vida cristiana Hermanos Pero estos frutos Los que ustedes Mencionaron Son resultados Solamente De permanecer En Dios De permanecer En Dios No lo podemos Lograr por nosotros Mismos Solamente pegados A él La Biblia Tiene muchas Historias De personas Que no Entendieron Este concepto De permanecer En Dios Y fracasaron Pensaron Que ellos mismos Podrían Sobrevivir Por sus propios Recursos Y fracasaron Se acuerdan Del rey Saúl Fue desechado De parte de Dios ¿Por qué? Porque no Entendió Que debía De permanecer En lo que Le había mandado El profeta Samuel Se desesperó Y lo quiso Hacer por él Mismo Quiso vivir De manera Independiente Separándose De la rama Principal De lo que Dios Le había mandado Y Samuel Lo tiene que Reprender Y le dice En primero De Samuel 15 22 Se complace Jehová Tanto en los Holocaustos Y víctimas Como en que Se obedezca Las palabras De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar Atención Es mejor Que la grosura De los carneros ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se acuerdan Del profeta Jonás? Él no quiso Permanecer En la misión Que Dios le dijo Dios le dijo Vete a Nínive ¿Por qué? Porque eres mi profeta Porque estás Trabajando para mí Él no quiso Permanecer En esa misión Y él dijo No, yo me voy A Tarsis ¿Y qué pasó? Puso en riesgo A toda la tripulación Del barco Y el barco Estaba a punto De naufragar Y toda la gente Que era inocente Por culpa de Jonás Estaba a punto De morir Hasta que lo echaron Al agua El pueblo de Israel Una vez que conquistó La tierra prometida Dios los bendijo Sobremanera Se olvidaron Completamente De permanecer No permanecieron En la ley Creyeron Se creyeron Muy autosuficientes Creyeron Que como ya habían Conquistado Toda la tierra Se creyeron La mamá De Tarzán Y se olvidaron De Dios Y jueces Dos diez Uno de los versículos Más tristes De la Biblia Y toda esa generación Fue reunida Con sus padres Y se levantó Otra generación Que no conocía Que no conocía A Jehová Porque no permanecieron En el Señor Y vino el fracaso Para Israel El libro de jueces 350 años De fracasos De victorias De fracasos De victorias Por no permanecer En el Señor Muchos de los primeros Cristianos También dejaron De permanecer En el Señor Pablo le dice A Timoteo En segunda De Timoteo 1.15 Ya sabes esto Que me abandonaron Todos los que están En Asia De los cuales son Fijelo y Hermógenes Y hay como tres Versículos o cuatro De memoria Me abandonaron Es decir Ya no permanecieron Había una visión Que cumplir Había un proyecto Que llevar a cabo Y Fijelo y Hermógenes Y los hermanos De Asia Dijeron Si Pablo Si Estamos contigo Pablo Cuenta con nosotros Pablo Acá estoy Para lo que gustes Y mandes Pablo Acá estoy Dos mil años Después Los nombres De Fijelo Y Hermógenes Aparecen En el muro De la vergüenza De la Biblia Junto con todos Los que estaban En Asia Se salvaron De sus nombres Pero los principales Eran estos dos hermanos Que Conocieron a Cristo Se enamoraron Probablemente De Cristo Entregaron Sus vidas A Cristo Pero cuando Vieron Lo que costaba Permanecer En Cristo Dijeron No Esto ya no es Para mí Que habrá sido De la familia De estos hermanos De sus hijos De sus descendencias Después de que aparecen En esta lista Hermanos No permanecieron No permanecieron Jesucristo Estableció A la iglesia Hermanos A la iglesia Para que nosotros Permaneciéramos En él Y para que no Tratemos de sobrevivir De manera independiente No podemos Tratar de sobrevivir De manera independiente Hermanos No se puede Vamos a fracasar Y te llevas A tu familia Entre los pies Por delante Cuando Dios Dice que Permanezcamos En él Nos está diciendo Que nuestras Fuerzas No vamos A producir Ningún Fruto Nunca Nunca vamos A poder Producir nada Por nosotros mismos Nos vamos A quedar como La higuera Que Jesús Maldijo ¿Se acuerdan? Tuvo hambre Jesús Y vio la higuera Que estaba llena De hojas Si hay hojas Quiere decir Que hay fruto Se acerca Jesús Y le empieza A buscar a la higuera Muy bonita La higuera ¿Conocen las higueras? Es un árbol Muy bonito Muy bonita Las hojas ¿Verdad? Por todas Y Jesús Busca Ni un miserable Higo Para comer Mucho menos Para hacerse Una Mermeladita De higos A Rosy Le encantan Los higos A mí no O sea No me regalen Higos A Rosy Si ¿A quién Le gustan Los higos? Ay Si les gustan Muy árabes Ustedes Este No había higos No había fruto Había hojas Se veía bonita La higuera Se veía apetecible La higuera Pero no tenía fruto Y el Señor Le dice Nunca Nadie Más Vuelva A comer De ti Y se fueron Y al día siguiente Regresaron Por el mismo Camino Jesús ya no Dijo nada Pero cuando Van caminando De pronto Los discípulos No dijeron Tampoco Nada Nomás Se codían La pobre Toda seca Hermanos Estamos entendiendo Esto Si no Permanecemos Si nuestros Tiempos No embonamos El tiempo De permanecer En Dios Nos vamos A secar Nos vamos A secar Nadie Se puede Librar Nadie Puede Sobrevivir Nadie Puede Criar Buenas Personas Independientemente De Dios Si queremos Hacerlo Por nuestra Cuenta Se trata De permanecer En Cristo Cuando empieza A desarrollarse La iglesia Hechos Dos Cuarenta y Dice Que alababan A Dios Tenían favor Con todo El pueblo Y el Señor Añadía A dónde A dónde Añadía El Señor A la gente Díganlo Sin miedo A dónde A la iglesia No a la casa Del compadre No a la casa De fulano Ni de fulana Ni del primo Ni de la suegra El Señor Añade A la iglesia La gente Que dice Yo no necesito Una iglesia Para estar En mi relación Con Dios No sé De qué Dios Este hablando Pero el Dios Que yo conozco El Dios Que salva Del pecado Y el que murió En la cruz Del calvario Me añade A la iglesia Se entiende Hermanos No lo añade Cada quien Por su No Separados De mí Nada Puedes hacer La única Manera De permanecer En Cristo Es permanecer Dentro De lo que Dios Estableció Y se llama Iglesia Este es el cuerpo Que Dios hizo Con todas sus Imperfecciones Si tú quieres Pero es el cuerpo Que Dios hizo Y nosotros Debemos de Permanecer Porque es A la iglesia Donde el Señor Nos va Insertando Como ramas Si no Estamos Permaneciendo En Él Vamos a fracasar Y los que vienen Atrás de nosotros Van A fracasar Garantizado Número 2 El siguiente Versículo Sus mandamientos Van ligados Siempre Al amor Dice el versículo 10 Si guardaréis Mis mandamientos Permaneceréis En mi amor Así como yo He guardado Los mandamientos De mi Padre Y permanezco ¿En qué? Mandamientos Amor Mandamientos Amor Amor Mandamientos Están amarrados Hermanos Es la misma cosa No puedes hablar De mandamientos Independientemente Del amor Y no puedes hablar Del amor Si no están Los mandamientos De Dios Estamos ligados Ahí Para poder Permanecer en Dios Hay que guardar Sus mandamientos No significa Agarrar la Biblia Y meterla Al morral Significa Guardar la palabra De Dios En nuestras vidas Ponerla por práctica Por eso Tan importante La memorización De la escritura Hermanos Por eso Tan importante Esto que me dijeron Ahora de los chicos Me lo acaban de decir Hace ratito Esto yo lo escribí Desde la semana pasada Pero Dios Está hablándonos Hermanos Dios está mostrando Su voluntad Es muy importante Guardar la palabra La única manera De poder amar La única manera De permanecer En Cristo Es guardar Los mandamientos ¿Cómo los voy a guardar Si no los conozco? ¿Cómo voy a guardar Los mandamientos De Dios Si no están En mi mente? Si no están En mi corazón Por eso Es tan importante Hermanos La memorización La memorización De versículos Por eso Es tan importante Porque cuando Estás en una situación Difícil Estás en cualquier Situación Hermanos Como una lucecita De pronto Se te viene a la mente El versículo Estás platicando Con una persona Y alguno de ustedes Me ha dicho Ay pastor No supe ni qué decir Pues no Porque no tienes nada En el almacén De dónde vas a sacar Para ministrar De dónde vas a sacar El agua de vida Para ayudar a la gente Que lo necesita Si estamos secos Hay que volver a hacer Los concursos De esgrima bíblico En los próximos Campamentos que tengamos Vamos a hacerlo Vamos a ¿Saben lo que es De esgrima bíblico? ¿Quién sabe? Aure Benji Este Traen Biblia Para empezar ¿Sí? ¿Traes Biblia a Shelly? No Préstenle una Biblia a Shelly Les voy a poner un ejemplo Rapidito en un minuto ¿Tú sí sabes también ¿Verdad Zaira? Ahí está Zaira también participa Préstenle una Biblia a Zaira también Ok Pónganse de pie hermanos Que tiene Aure Benji Mira Así es la Esgrima bíblica Por ejemplo Ahí está Zaira Pónganse de pie No pasa nada Así se juega El esgrima bíblico ¿Listos? Primero se dice Fíjense Ahí están con sus Biblias Cerrada Cerrada la Biblia Eso Bien cerradita Así Se dice primero El capítulo Versículo Capítulo Versículo Y luego El libro de la Biblia Y esgrima Y el que lo encuentra primero Es el que gana Ok 936 936 Hechos Esgrima Y el primero que lo encuentra Y el primero que lo lee Es el que gana Sientes hermanos Un aplauso al ganador Del esgrima de hoy Es el esgrima Y antes se hacían Concursos nacionales De esgrima Éramos buenos Todos para Para el esgrima Desde chavitos Ya los de la CIA A los 10 años Empezábamos a competir Entre las iglesias Entre nosotros Primero la iglesia local Y luego en las iglesias Que se juntaban En las convenciones Se hacían los concursos De esgrima bíblico Y luego a nivel nacional Se hacían los Ya cada iglesia Mandaba a su gallo Eran como las olimpiadas ¿Has de cuenta? Cada iglesia Mandaba a sus gallos ¿No? Y este Y era muy padre Porque se revisaban Las Biblias Que no trajeran marcas Ni nada Si había Te la quitaban Los jueces Te revisaban bien Tu Biblia Y ya Se formaban todos ahí Y listos Eso lo tenemos que hacer Hermanos No es un juego No es nada más Un chiste Es que es la manera Como uno aprende A buscar Los mandamientos De Dios Si no sabemos Los mandamientos De Dios Si no conocemos Los mandamientos De Dios ¿Cómo vamos A permanecer En él? No nos engañemos Hermanos Si no hemos aprendido A amar A los que no nos aman No estamos Permaneciendo En Dios Tampoco Porque va ligado Si todavía Albergamos sentimientos Por ahí raros De rencorcito Por algo que pasó En el pasado Si todavía No hemos aprendido A perdonar Si no podemos Saludar Convivir Con aquellos Con los que tuvimos Diferencias O conflictos No estamos Permaneciendo En Dios Podremos estar En la iglesia Podremos estar Viniendo a la iglesia Pero si no hemos Aprendido a amarnos Unos a otros A pesar de nuestras Diferencias Nos estamos engañando Y la verdad De Cristo No está permaneciendo En nosotros Y nos podemos Secar Si ignoramos Si ignoramos Las necesidades De la gente A nuestro Derredor Tampoco estamos Permaneciendo En Dios Este versículo Que leyó Benji Es la historia De esta mujer Llamada Tabita Y dice la Biblia Que esta mujer Abundaba En buenas obras Esta mujer Hacía buenas obras ¿Por qué? Porque ella había Conocido a Cristo Ella había sido Impactada Por el mensaje De la predicación Ella vivía En una ciudad Llamada Jope Y en esa ciudad Había muchas viudas Las viudas En el tiempo bíblico Que estamos hablando Hermanos Las viudas Eran la parte Una parte Olvidada De la sociedad Porque eran mujeres Y por ser mujeres En ese tiempo No tenían Ningún tipo De derechos Nada de que salían A protestar Que yo así Que ya No Nada No podían hablar No tenían derechos Y si no había Un hombre Que respondiera Por ellas Ellas no tenían Acceso A trabajo No tenían Acceso A educación No tenían Acceso A nada A nada Totalmente Desprotegidas ¿Te das de cuenta Que cuando El marido Se moría Más le valía A la mujer Morirse también Juntamente con él Porque no valía Nada Y eso Cristo Lo vino a condenar Y aquí lo refuerza Lo refuerza La escritura Tabita tenía El amor Tabita Entendió Los mandamientos A Tabita Por supuesto No tenía Biblia Pero los discípulos Platicaban El sermón Del monte A los nuevos Convertidos De manera Hablada Oral Tabita Escuchó Y Tabita Entendió Que ella Como cristiana Ahora Permaneciendo En Cristo Tenía que guardar Los mandamientos De Dios Y tenía que mostrar Amor por la gente Y Tabita Se puso a pensar ¿Cómo muestro Amor por la gente? ¿Qué es lo que sé hacer? Ah tengo mi maquinita De coser Y hay unas hermanas Que vienen aquí A veces a las reuniones Pobrecitas Vienen con su ropa Ya toda 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 mal Porque Yo me voy a poner Y se puso Tabita Hacerle Vestidos Túnicas A las A las viudas A las mujeres Más desprotegidas De la sociedad De su comunidad A lo mejor No puso una fábrica Donde exportaba Todo No, no, no Nomás A lo que necesitaba Mostró amor ¿Se entiende hermanos? Ella vio una necesidad Y dijo Yo les voy a dar Pero se murió La Tabita Se murió La Dorcas Así se llamaba también Se muere Y dice aquí La escritura En Hechos En Hechos 9.39 Levantándose Entonces Pedro fue con ellos Y cuando llegó Le llevaron a la sala Donde le rodearon Todas las viudas Todas No era una ni dos Eran muchas Viudas Llorando Y mostrando Las túnicas Y los vestidos Que Dorcas Hacía Cuando estaba Con ellas Las viudas Estaban llorando Chin Llora Quien nos va a hacer Los vestidos ¿Creen que ese era El pensamiento De estas mujeres? Estas mujeres Estaban llorando Porque Dorcas Les mostró Amor Amor Cuando las sociedades Entonces Les estaba mostrando Desprecio Porque una viuda Quedaba como Olvidada Una viuda Quedaba como Excluida De la sociedad Y cuando la sociedad Machista Y diabólica Y diabólica Como sigue siendo Ahora Excluyó A esas mujeres Tabita Entendió En los mandamientos De Dios Que era tiempo De permanecer En Dios Mostrando Amor Y ella dijo Lo único que sé hacer Son vestidos Y mientras yo viva Estas mujeres No van a venir Vestidas en harapos A la reunión Y se puso A hacerle Sus túnicas Y sus vestidos Por eso fue Tan importante Lo que hizo Pedro Pedro no andaba Resucitando A medio muerto Por aquí Por allá O sea Jesús no le estaba Mandando a eso A Pedro Pero esta mujer Estaba dando Un testimonio Muy importante De amor De comprensión De integridad En la comunidad Donde estaba Desarrollando Su vida Por eso fue Que Jesús Dios Mandó a Pedro A que la resucitara Para que pudiera Seguir siendo Ese ejemplo Y para honrar Para honrar A las mujeres Hermanas Me oyen Nadie Les puede A ustedes Hermanas Menospreciar Y yo sé Que en este tiempo Está muy fuerte Esa lucha De las mujeres Tratando De sobresalir Y de salir Pero a veces Se les está pasando La mano Y en lugar De querer salir Nada más Acá Quieren ahora Pum Al revés Ahora nosotros Nos toca someter Al hombre Cuidado hermanas No se trata de eso Dios No opera así Los mandamientos De Dios Por eso es importante Entenderlos Por eso es importante Permanecer En los mandamientos De Dios Porque los mandamientos Vienen junto Con el amor Y en el amor Viene la comprensión Y viene Ese momento De entender Cuál es el lugar De una mujer Y cuál es el lugar De un varón Ni uno es más Ni uno es menos Dios nos hizo A su imagen Y semejanza Con diferentes funciones Con diferentes funciones Pero nos hizo A su imagen Y semejanza Y eso se tiene que ver En amor En amor Pero el que no Permanece hermanos El que no entiende Cuando es tiempo De permanecer Se desanima Se cansa Y como Pedro Empieza a ver también Las olas El fuerte viento De la tormenta Y se empieza A hundir Tiempo de permanecer En Dios Pero el que se decide Entrar en este tiempo De Dios hermanos De permanecer en Dios Tiene que tener Muy en claro El siguiente versículo El mundo nos va a aborrecer El mundo va a estar En contra de nosotros El mundo nos va a odiar Versículo 19 De Juan capítulo 15 Si fuerais del mundo El mundo amaría lo suyo Pero porque no sois del mundo Antes yo os elegí del mundo Por eso El mundo os aborrece Y si tú dices A mí el mundo no me aborrece Ay Cuidado Entonces eres del mundo Porque el mundo ama lo suyo Y a nosotros Que nos eligió Dios El mundo nos aborrece ¿Cómo nos aborrece hermanos? Ese aborrecimiento No se nos va a presentar Con alguien vestido De rojo Con cuernos Con un tridente Para espantarte No se trata de eso No se te va a parecer El chupacabras El mundo te va a aborrecer Y va a hacer todo lo posible Por arrancarte Del reino de Dios Y va a hacer Todo lo que esté a su alcance Para distraerte Y hacer Que dejes de permanecer En Cristo Tú y tu familia Eres una ramita Agarrada de la vid Y el mundo Te va a empezar A jalar A jalar A jalar Hasta que logre Arrancarte Para que te seques El enemigo No se va a presentar En una figura Fantasmagórica Fea Sería demasiado Obvio Se te va a presentar Dice Pablo Aún como ángel De luz Para engañarte Se te va a presentar En forma de oportunidades Que difícilmente Vas a poder resistir Actividades Y chances De ganar Mucho dinero Que te van a deslumbrar Invitaciones De familiares O compadres Para que poco a poquito Te vayas Alejando De Dios Dejas De permanecer En Dios Y tu matrimonio Se empieza A desmoronar Y terminas Apartándote De Dios La secuencia Es Primero Dejas de congregarte Ahí está El primer síntoma Dejas de congregarte Pones mil pretextos Mil pretextos No ante el pastor Ante ti mismo Ay es que el trabajo Ay es que Lo que gusta Te si mandes Pero dejas De congregarte Ese es el primer síntoma Dejamos de congregarnos Y después Y después Dejamos De leer La palabra De Dios Difícilmente El que ya se dejó De congregar Está leyendo Su biblia Durante la semana Se los puedo asegurar Se los puedo asegurar Muy difícil Muy raro Aquel que dice No yo solito Quedamos de la iglesia Yo solito Mentira No nos engañemos A nosotros mismos No Si viniendo aquí Con qué trabajo Abres la biblia En la semana Ahora si dejas de venir Dejas de leer Dejas de orar Dejas de orar Hasta por los alimentos Porque se te olvida Porque estás a la carrera Porque Ay 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 El trabajo El trabajo Ni se te ocurrió Darle gracias a Dios Por esos alimentos Dejas de orar Dejas de adorar A Dios Antes ibas en tu carro Y llevabas allá Marco Barrientos Ahora llevas a Chicoche Ya se te olvidó Y que empompó Tu corazón Se empieza a endurecer Poco A poco ¿Sabes por qué? Porque el mundo Te va a aborrecer Y el mundo Va a querer Acomodar el lugar Empezar a jalarte Y te va a poner Oportunidades preciosas Y cosas Que pueden ser De mucha bendición De parte de Dios Se pueden ir Convirtiendo En factores Que al final Te acaben Apartando Del camino de Dios ¿Por qué no te involucras? ¿Por qué no participas? Ay no Es que me están dando Un chorro de horas Y ahorita es cuando Lo que es una bendición La provisión de Dios De pronto se convierte En un elemento Que te va a acabar Arrancando de Dios Porque tú Por ese dinero Que te vas a ganar Dejaste de venir Y dejó de venir Tu familia Y te llevaste A tus hijos Entre los pies Y ese día Quizás Dios Con uno de los maestros Tenía una palabra Para uno de tus hijos Se dan cuenta Cómo funciona hermanos Es muy sutil No se siente No se ve Ay Total hombre Después voy Después voy Se te pasan Dos Tres Cinco Diez meses Un año Dos años Y de vez en cuando Por ahí te apareces ¿Por qué? Porque ya te secaste Porque no Aprendiste Que era tiempo De permanecer En Dios ¿Por qué a Satanás No le interesa Que te entregues De todo corazón A Dios? Ni que te consagres Ni que consagres A tus hijos Para el servicio De Dios Porque él sabe Que nos puede jalar Hermanos Él nos puede aborrecer Cuando alguien Hace un compromiso Cuando ustedes dicen Yo voy a servir Ya te echaste De enemigo Al chanclas Y va a venir Y no va a venir A espantarte En la noche A jalarte los pies No Te va a empezar A poner Tentaciones Y prohibir A ver Si puedes resistir Esto Mira Ahí está Y vámonos Y cuando te das cuenta Nos alejamos De Dios Y no Permanecimos Creemos que sufrimos Por ser cristianos Hermanos Que la gente Nos critica Que la familia Nos señala Porque no vamos Ya a sus fiestas Porque ya no Nos emborrachamos Con ellos Y ay compadre Que mire Que usted Que ahora Que ya le pegan Que el religioso Y nos empiezan A hablar Y a decir Hermanos Creemos que estamos Sufriendo por eso Creemos que eso Es persecución En contra nuestra Vean lo que es Persecución Y cuando Alguno de nosotros Llega a este punto De persecución Entonces me dice Que estamos siendo Perseguidos Por el enemigo Segundo de Corintios 11 23 Son ministros De Cristo Como si estuviera Loco Hablo Venganse hermanos De la danza Por favor Yo más En trabajos Más abundante En azotes ¿Cuántos? Sin número Se le olvidó Pablo ¿Cuántas veces Me han azotado? Uh ¿Quién sabe? En cárceles Más Peligros de muerte Muchas veces De los judíos Cinco veces He recibido Cuarenta azotes Menos uno Cuarenta ¿Por qué? Menos uno Porque se dieron cuenta Que con cuarenta azotes La gente se moría Entonces dijeron Nomás denles treinta y nueve Para que no se nos muera Cinco veces Imagínate ¿Cómo estaba La espalda De Pablo? Tres veces He sido azotado Con varas Una vez Apedreado Tres veces He padecido Un naufragio Una noche Y un día He estado Como un náufrago En altamar En caminos Muchas veces En peligros De ríos Peligros De ladrones Peligros De los de Minación Su propia Gente Lo perseguido Peligros De los gentiles De los que son De otras naciones Peligros En la ciudad Peligros En el desierto Peligros En el mar Peligros Entre falsos hermanos En trabajo En fatiga En muchos desvelos En hambre En sed En muchos ayunos Con frío En desnudez Y además De otras cosas Lo que sobre mí Se agolpa Cada día La preocupación Por todas Las iglesias ¿Quién Enferma Y yo no Me enfermo? ¿A quién Se le hace Tropezar Y yo no Me indigno? Si es necesario Gloriarse Me gloriaré En lo que es Mi debilidad Eso es Padecer Por la causa De Cristo No que el compadre Te diga Ay compadre Le pegan Eso no es Padecer Por la causa De Cristo Esto es Padecer Por la causa De Cristo Y si el mundo No nos aborrece Hermanos Al grado De llegar A esta Situación Con mayor Razón Deberíamos De estar Inmersos Sirviendo Y adorando Y buscando La presencia De Dios Si no hemos Llegado A estos extremos Y si llegamos En esto Nos gloriaremos Pablo Permaneció Fiel a Cristo Hasta el último Momento De su vida Cuando estaba A punto De irse A la guillotina A que le cortaran La cabeza He acabado La carrera He guardado La fe Ahora me espera La corona De justicia Que el Señor Me va a dar En tu mano Están mis tiempos Dijo el salmista Líbrame de la mano De mis enemigos Y de mis Perseguidores Y vuelvo A preguntarle A la iglesia Por tercera vez En mano En mano De quien Están tus tiempos En mano De quien Están los tiempos De tus hijos En manos De quien Está tu tiempo De matrimonio En mano De quien Está tu tiempo De padre De madre De abuelos Inclusive En mano De quien Están Tus tiempos Es tiempo De permanecer En Dios Hermanos Es tiempo De agarrarnos Porque tenemos Que dar fruto Hay un fruto Que necesita Brotar De nosotros Pero no va A brotar A menos Que la vid Principal Jesucristo Nos nutra Nos nutra Constantemente Pasa tiempo Mientras Ese tronco Crece Y mientras Las hojitas Las ramitas Empiezan A nutrirse Es un proceso Largo Pero mientras La hoja Permanezca Mientras La rama Permanezca Al tronco Principal Está garantizado Que va a haber Fruto A lo mejor Todavía no lo Vemos Pero hay que Permanecer Y vendrá El tiempo Del fruto Y veremos El fruto Que el Señor Tiene Para nosotros Pónganse De pie Hermanos Oramos Déjenme Decirles Por último Hermanos Con mucho Amor No nos Creamos Más sabios Que Jesús No creamos Que somos Más poderosos Que Dios Si el dijo Que permaneciéramos En el Entonces No nos Separemos De el Nos vamos A llenar De enemigos Si El mundo Nos va A aborrecer Si Pero mayor Es el que Está en nosotros Que aquel Que está En el mundo Es tiempo De buscar De Dios Es tiempo De esperar En Dios Es tiempo De permanecer En Dios Y va a ser Tiempo De confiar En Dios Son los Tiempos De Dios Hermanos Y ahí Está Ahí Están Disponibles Ahí Están Sus Tiempos Y todos Nosotros Hemos Estado Aprendiendo Esto Si Los Quieres Tomar Esos Tiempos De Dios Y acomodarlo En el Tiempo Que estás Viviendo Ahorita Vas a recibir Una gran Bendición Pero también Puedes decir No No los Quiero Entonces Estarán Tus tiempos En mano De tus Enemigos Y créeme Que nuestros Enemigos Saben Saben Cómo Apartarnos De Dios Saben Cómo Hacerlo Padre Muchas Gracias Por tu Palabra Gracias Señor Porque es Tiempo De permanecer En ti Separados De ti Nada Podemos Hacer No Nos Podemos Señor Alejar Podemos Pensar Que Lejos De ti Podremos Sobrevivir Podemos Pensar Que dejando De congregarnos Podremos Sobrevivir Podemos Creer Que dejando De leer La Biblia Y dejando De orar Y de adorarte Y de buscarte Vamos a sobrevivir Y que solamente Cuando tengamos Necesidad Vendremos Corriendo A pedir A la iglesia Alarmantemente Que oren Por nosotros O vendremos Solamente Un domingo A buscarte A adorarte Y pensamos Que ya con eso Nos estamos Engañando A nosotros mismos Así no va a ser Así no va a funcionar En el nombre En el nombre de Jesús Padre Quita toda niebla Señor De nuestras mentes Quita toda nube De engaño De nuestras mentes Gracias Y permite Que la luz De Cristo Alumbre Nuestro entendimiento Espíritu Santo Permite que Estos conceptos Puedan entrar Señor En nuestras mentes En nuestro corazón Y que entendamos Señor Que entendamos De una buena vez Que separados De ti Nada podremos Hacer Vamos a fracasar Vamos a fracasar Nuestros hijos Van a fracasar Nuestras familias Van a fracasar Nuestras generaciones Van a fracasar Y quizás Dentro de Cien Doscientos años Nuestros nombres Aparezcan Junto con Los de Figelo Y Hermógenes Que decidieron No permanecer Y abandonaron La obra Guárdanos Señor Guárdanos Y afianzanos En ti Afianzanos En ti Señor Guárdanos 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 Guárdanos